Y también perdonad que llegue tarde, es que he venido en cercanías y ya se sabe que son menos de fiar que un cirujano ciego. ¿Saben aquel que dio que va a un tren de cercanías y se choca con un camión que estaba cruzando la vía? En esto que le dice al que conducía el camión, Tito, ¿no sabes que si llevas un camión tienes que llevar un trapito rojo atado detrás? Y el otro va y le dice, ¿no has visto el camión y vas a ver el trapito? Digo, ¿sabes cómo se suicidan las ninfómanas? El otro dice, ¿cómo? Dice, tirándose al tren. Bueno, excepto las ninfómanas del Vais Llobregat. Pero no os preocupéis, ¿eh? Porque los retrasos y el caos lo vamos a solucionar en un periquete, la Maleni y yo. No, no, esto no es broma, ¿eh? El ave está a punto de llegar. Oye, por favor, que no es broma. Que no riáis. Estranca, ¿no es?